¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Rangisen, bienvenidos a un nuevo trailer de Fire Emblem Heroes En nuestra última ocasión, para que sepan, fan, el último trailer que salió es relacionado a Three Housers Y bueno, el banner legendario que ficha Xotis ¿Qué será ahora? ¿Otro nuevo banner? ¿Nel respectivamente relacionado a Three Housers? ¿O el Performing Art? Lo más seguro es que sea el Performing Art, porque respectivamente Cabe destacar que Your Legend está programado originalmente para finales del mes O moverán el Performing Art para la fecha que corresponde, o sea, septiembre Aún así, eso significa que el libro 3 está casi a punto de terminar Bueno, dejémonos de dudas y démosle a play respectivamente Y fue Three Housers Bueno, realmente voy a ser sincero, ya he visto el video, así que sí, fue Three Housers Sabía que era de Three Housers respectivamente Y personalmente, de las dudas que están aquí, solo dos me gustan Aunque son Mercedes y, por así decirlo, el de Hilda Petra, más o menos O sea, me gusta, pero el de Huber me da muy igual, así que... Vamos a seguir Doncella de Hilda Su Trix de voz sería Celeste Hedenson Y su artista es Snow Alma Frank Cougar Es así como se llama la hacha originalmente que tenía Edelgard en su artwork del Time Skit Obviamente, ese artwork fue mostrado antes que se filtraran por internet los artwork de todos los demás personajes Por lo tanto, el arma que tiene Hilda es la que se supone que debería tener Edelgard Pero bueno, a lo mejor le harán una versión mejorada de esta misma arma Edelgard En fin Efecto de velocidad más 3 Al inicio del turno aliado respectivamente Si tu enemiga está a más distancia y tiene más defensa La unidad que tenga más defensa gana ataque y velocidad más 4 A los aliados correspondientes durante el combate Y si esta unidad inicia combate Y tiene, por así decirlo, más defensa Que las unidades enemigas durante el combate adquieren más 6 en ataque y velocidad Tiene movement, tiene attack speed Solo tiene no falling off y tiene defense offering Primero que nada hay que ser sincero Hilda tiene muchísima velocidad Tiene para hacer exacto 15 de velocidad respectivamente Porque su arma le da attack speed solo Tiene attack speed solo en esquilar Tiene 3 que otorga su arma respectivamente Y le da los aliados más 4 en ataque y velocidad respectivamente Claro, si tiene más defensa que el enemigo O que la unidad respectiva Así que directamente estamos diciendo que La condición es si tiene más defensa que Hilda Quieren más ataque y velocidad En el caso contrario Que Hilda tenga más velocidad que el enemigo directamente Ella quiere ataque y velocidad más 6 Tiene no falling off O sea que no le pueden, por así decirlo Prevenir que ataque doble Y encima de eso Tampoco puede Tener skill que otorga en ataque doble Obligatoriamente Y tiene defense offering Siniestruo sirviente Huey Central de voz es Robin Deisman Y su artista es Pentecoste Si la unidad inicia de ataque respectivamente le quita Ataque, velocidad, defensa y resistencia Menos 4 durante el combate Tiene growing tunnel Especial en área Que calcula la diferencia entre defensa y resistencia Tiene shield rest Y tiene una nueva habilidad llamada Infantry Head Sleeve Que si la unidad está adyacente a cualquier unidad que utilice Espada, lanza, hacha Hacha, arco y daga O sea cualquier tipo de unidad en concreto Que cumpla menos lo que viene siendo bastones Y manacate Tiene Huber Ataque y velocidad Da más 2 Y encima de eso Calcula la diferencia O sea Si es muy resistente a la unidad Ataca por la defensa Y si tiene mucha Y si tiene mucha defensa Le ataca por la resistencia Yareare Esta habilidad es muy peligrosa Es más Peligrosa que la habilidad Que tiene el literalmente G-List Realmente de Huber Es un solo astuto De primero Devota Taja Tila Actriz de voz Dorothy Cars Y Divulgante Kakage Skills Correspondiente Tiene Gravedad Da plus Para los que no sepan Obviamente Gravedad Plus A todos los enemigos Que estén de forma Yacente A una misma unidad O sea Que si yo golpeo A una unidad Y hay alguien Yacente a él Las dos se quedan Por así decirlo Afectados por el efecto De gravedad Matir Que sirve Para cuando ha sufrido daño Milagro Y finalmente Atac A un Res D O sea Habilidad de Eater Ray Y O Res Bueno Finalmente Tenemos a Bridget Princess Bridget Pedra Y su actriz de voz Es Faye mata Y su artista Es Azusa Es unidad voladora Y también de daga Armas Tenemos de arma Haunting Blade Acelera las especiales Acelera la cuenta regresiva A uno Eficacia contra unidades bestia Si la unidad Inicia el ataque Y su ataque Velocidad Defensa Y resistencia Son por así decirlo Alejadas A los aliados Respectivamente Adquiere más 5 En todos sus stats Y encima de eso Esto se calcula En forma independiente O sea Literalmente Como que Entre más lejos Estés de sus aliados Se autobufea Ella sola Tiene Luna Tiene Attack And Speed Form Una skill Que funciona De la siguiente forma Otorga ataque Y velocidad A la unidad Durante el combate Si el número De unidades O aliados Está a dos espacios De distancia O sea Máximo 7 O sea Que puede ser Un máximo De 7 Por así decirlo Velocidad Y ataque Wow Pero aún así Quien sabe Habrá que ver Cómo funciona Este skill Tiene Aerobatic Y tiene Groh Onde Aerobatic Obviamente Se mueve Adjacente A cualquier unidad De infantería Armor O Jinete Y Groh Golden Hace lo mismo Más respectivamente Pero para las unidades Desde que sean Obviamente Infantería Armor Y Jinetes En concretamente Se acerquen A Petra Y tenemos A Tasis No se Sabe De quien Es la unidad Que va a ser Pero Curiosa la marca Donde estamos En fin Estas Han sido Las unidades Del panel De Trihauser Aunque Respectivamente Aquí La única Que falta Sería Hubert Respectivamente Porque Están Petra Mercedes Y Jose Hilda Concretamente Y el banner Será Obviamente El día Respectivo O sea El día 7 Así que Sin más Que decir Espero Que les haya gustado Yo he sido Rainhand Netdul Y Chao Chao Chao